Y llegamos. Y bastante agradable para poder hacer lo propio. O simplemente navegar por tu teléfono. El lugar obligado para desayunar, comer o cenar en Mérida es la Chaya Maya. Unos albutes de cochinita y de carne de res. Un desayuno de frijoles con huevo. Un taco de relleno de queso. Un café, un jugo de naranja y listo. Empezar el día. Cómprate un café, un jugo y dedícale un día a conocer la ciudad. Si de bancos se trata, Inbursa de media no le pide nada al de la Ciudad de México. Obviamente no puedes grabar adentro, pero puedes entrar a ver sus obras de arte y apreciar sus patios y pasillos. Museo del Estado de Antropología e Historia. Ya tuvimos la oportunidad de entrar. En alguna ocasión, checa mi otro video. Todos los Coscos pueden presumir de darte las mayores y más grandes especiales, pero, pero ningún Costco en el mundo te puede ofrecer un cenote como el de Mérida. 15 metros de profundidad y 5 de ancho, he encontrado al momento de estar excavando el estacionamiento de este local comercial. La típica catedral de la época, encontrada exactamente enfrente del Zócalo de la ciudad. Y llegamos aquí a lo que es conocido como Art With Me, que es Arte Conmigo. Es como un parque temático. Al entrar pagas una cuota de 3 dólares o 60 pesos y haces una fila para tomar fotos con todas las esculturas, que la verdad están espectaculares. Vas a poder ver lo que son estas telas pintadas artesanalmente, como se hacían en las épocas prehispánicas, lo que son tintas al sol. Aquí abajo te dejo una liga de una película que te habla específicamente de este trabajo. El snorkel es un deporte cada vez más popular, y en Tulum no es la excepción. Recuerda que en las temporadas bajas te sale mucho más económico todos los servicios. Y nos venimos al Museo Gastronómico, que es un restaurante, pero te muestran parte de lo que es la cocina yucateca. ¿Qué vas a pedir? 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 Una de frijoles. Y esta segunda es un pate de semilla de calabaza. ¿Qué mejor platillo que un pan de cazón? No es típico de aquí. Tiene una cochinita a vivir con sus respectivas tortelas. Y un agua de pitaya con limón. Bueno, dos aguas de pitaya con el provecho. Y antes de llegar a nuestro siguiente destino, nuestro conductor y guía nos trajo unos suculentos tacos y tortas de pezuña, de pollo, de tinga. Después de tres horas de camino, llegamos a Tulum. Impresionante. Cuando entras, igual si ya has venido a Hancún seguramente es uno de los sitios que tienes que visitar. Pero, pues media no se queda atrás y te ofrece a una estancia de tres horas, como tú lo dijiste antes. Este excelso, impresionante y precioso lugar. No ha cambiado mucho la historia, miren. Aquí es donde vivían los grandes potentados de nuestros ancestros. La ciudad arqueológica de Tulum fue construida entre el siglo XIII y XIV, utilizada por los mayas, principalmente como una ruta económica, ya que por su cercanía con el océano, era utilizada para satisfacer las necesidades de todo lo que era la pesca marítima. En tu visita por el Zócalo y el centro de Mérida, no puedes dejar de visitar el Hotel Mansión Mérida. Construido ya por 1900 en el auge de la industria anaquilera. Estuvo abandonado alrededor de 60 años, si no me equivoco. Y es hasta 2010 cuando es reinaurado, reconstruido como un hotel boutique. Admira su fuente, admira sus pasillos. Disfrútalo como nosotros lo hicimos. El museo del chocolate. Tuvimos la grandísima fortuna de visitar el Museo del Chocolate. Aquí a la entrada del museo, puedes convivir con los peces que te acercan de manera desinteresada. Bueno, más o menos te pones un pequito aquí, ¿verdad? Para que ganes algo de... Pienso, piensa la reatinga. Pienso, piensa la reatinga. Los trueques. Como el cacao era tan importante y tan interesante que se utilizaba para comprar verduras, huevos... Vaga la redundancia, chiles. Y por 10 cacaos, un conejo. Y como se les comentaba, aquí están los monos araña, que eran fieles partícipes de la siembra del cacao en nuestra historia ancestral. Logramos presenciar un tributo al dios de la lluvia. No que sea muy necesario en esta zona, sin embargo, tu participación y el entorno hace que sea un evento inolvidable. Si te interesa saber más de la historia de supervivencia de este especimen en particular, no te pierdas mi próximo video. Antes de retirarte del museo, no dejes de pasar a la tienda donde vas a encontrar una gran variedad de chocolates de todos tipos y checa el empuquetado. Vamos a entrar a lo que es el cenote... Ahorita te dejan meter esto. Sonut. No. Creo. No te me lo leo. Sonot. Sonot y Zambula. Zambula o Zonut. El nombre que te guste. Y es un cenote subterráneo. Es decir, se encuentra debajo de la tierra. Obviamente. Y esta es la entrada o el acceso. Es impresionante, dijera aquel. La mayoría de las entradas a los cenotes son muy rústicas, por lo cual te recomiendo traer tus zapatos cómodos y sobre todo venir en unas condiciones óptimas para que puedas subir y bajar. A ver si puedes apreciar lo que son las aguas curativas. Le llaman a estas aguas de los cenotes porque si notas una diferencia en tu piel. El último de los cenotes del día de hoy, que dicho sea de paso, la entrada es muy, 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 muy acogedora. Muy bien rodeado de sus escalinatas en piedra. Y un cenote alumbrado como uno de algunos de los más elaborados. Si vas a observar el muro de enfrente. Y ahí al fondo se ve la caverna. ¡Wow! Se le pusieron algunas lucecitas de color. Está muy, muy bonito. Está muy bien elaborado. Hay unos relieves en piedra. Los escalones bien hechos. Cenote Ujmal. Te pongo el nombre correcto aquí abajo. Para que sepas cómo se llama. Pero sí, es una experiencia que está incluida en uno de los tours. Muy, muy, muy interesante y muy precioso esta ruta por Cenotes. ¡Qué precioso, qué precioso lugar! Vamos a comer unos deliciosos, ricos salbutos. No lo sabrán que tiene una vista en la selva. Esta es la cocina del restaurante en el que amamos de comer. Una especialidad aquí de Mérida. Y sobre todo preparada y servida en la jungla. Excelente sabor. En la mayoría de las zonas arqueológicas te vas a encontrar con este tipo de pasto. Ayer nos decía un local que le llaman pasto indio. Sin connotación... No, indio. Sin connotación peyorativa. La descripción de ese sobrenombre se refiere a que hagas lo que hagas con ese pasto sigue creciendo. Y sí, es verdaderamente espectacular ver cómo pareciera que tienen gente que se encarga de cortarlo y de podarlo. Pero no, no es así. Crece lo que tiene que crecer. No crece más. Salvo que exista otra planta que empiece a crecer como estas de acá. Y son las que eventualmente la pachamama se empieza a comer las zonas arqueológicas. Llegamos a Mayapán. Una civilización que se creó a raíz del exilio, del autoaxilio de ciudadanos de Chichen Itza. De ahí que las estructuras que vas a ver aquí son muy similares a las que seguramente has de haber visto en Chichen Itza. El sol está a 43 grados, lo único bueno es la humedad y el espectáculo que está en sueños. ¿Quieres tomar una foto de los dos de ustedes? No, no te preocupes. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Ok, muchas gracias. Ok. Alrededor de 2.000 estructuras. Recuerda que esta comunidad vivió hace 1.600 años, más o menos, sin mal recuerdo. Reconocida como la bandera de los mayas, esta ciudad en su gran apogeo estuvo habitada por cerca de 12.000 habitantes. Cuenta con 4.000 metros cuadrados de superficie. Se desconoce qué tipo de ciudadanos dejaron Chichen Itza para venirse a Mayapán. Sin embargo, al ver el tipo de estructuras y el estuco, cómo lo utilizaban, se presume que pueden ser gente de la más calificada para elaboración de estas estructuras. Pudimos presenciar un trabajo de restauración de la zona arqueológica. Les felicito, los admiro y los envidio. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Como en todas las zonas arqueológicas, la erosión es el enemigo a vencer. Derivado de esto es que se requieren los arqueólogos y los restauradores para que puedan darle vida de nuevo a estas zonas culturales. Hace casi ya 600 años del esplendor de esta comunidad y aún puedes respirar lo que es nuestra cultura. Vamos a Uxmal. Etimológicamente, Uxmal tiene un significado no específico, aunque algunos historiadores dicen, argumentaban que era construida tres veces, mientras que otros dicen que era tierra de siembra o tierra de cosecha. Como en todas las civilizaciones, y Uxmal no es la excepción, destaca el edificio erguido en nombre del gobernador o el dominante de la cultura de Uxmal. Está viviendo como si fuera a acabar el mundo, pero es impresionante. Aún se alcanzaron a ver el rayo que cayó allá a la derecha. Esta es la parte del medio que se sacó a arqueólogos y deja a propósito para que ustedes puedan visualizar que evidentemente hubieron estilos arquitectónicos y subestructuras debajo de este tiempo. ¿Correcto? Y entonces, en el año pasado tenemos estos, ¿sabes? Y tenemos las cuatro estructuras de los compuestos. Pero el arqueólogo no le llama relieve, le llama iconografía. ¿Ok? Esta iconografía, y al socio, la relacionó con la de este captador. El estilo arquitectónico que predomina es el PUC. Sin embargo, se pueden identificar influencias teotihuacanas y toltecas. Recordemos que esas culturas eran del centro de la república, así es que es curioso ver cómo existía la influencia a tanta distancia del centro. Aquí, a diferencia de otras zonas arqueológicas, destaca la construcción de sus pirámides. Pero con sus esquinas torneadas, es decir, sin punta, como se puede apreciar aquí en esta. Ya vamos de salida, no acaba de dejar llover. Una lluvia torrencial, pero no nos desanimó. Y a ti tampoco te desanimar. Visita Uxmal. Esto es el cenote sui. Está impresionante y muy bonito. Procura que tu visita a este cenote sea dentro del horario de las 12 del día a las 2 de la tarde. Así podrás disfrutar de la entrada de luz natural que se da por la parte alta del domo de este cenote. Igual podrás ver las escalactitas y todo lo que lo rodea. Y llegamos al final de este video. Si te gustó esta presentación, apóyame dándole like y suscribiéndote a mis plataformas para seguirte trayendo más contenido. Gracias.